Si me veo mi entrenador me mata. Espero que no lo vea. Yo soy Ares, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy voy a explicar por qué el Chocas ha fracasado con la dieta. Y por qué lo ha hecho Ibai y por qué lo han hecho tantas otras personas, no solo gente famosa, gente de la calle. Todos conoceréis algún familiar o alguna persona que ha hecho una dieta y no ha podido seguirla, que ha fracasado. ¿Esto es culpa de esta gente? ¿O es culpa del supuesto especialista que le pone esta dieta? En un breve contexto, Chocas estaba haciendo un cambio físico, estaba mejorando sus hábitos de vida, más que nada por salud, no por estética. Pero también se da cuenta de que se cansa de subir unas escaleras, de que está débil, de que está fofo, de que su cuerpo no funciona bien y quiere cambiarlo. Perfecto, me parece súper buen objetivo, mejorar tu salud, maravilloso. Está haciendo un entrenamiento el cual me parece demasiado flojo, o sea, es incluso flojo para un anciano. No tiene ningún sentido que sea tan suave. Aún así, es una buena selección de ejercicios, bastante útiles, funcionales, que me parece que están bien ejecutados. Simplemente veo que no ha ido aumentando la intensidad ni el volumen de entrenamiento de forma adecuada a lo largo de estos meses. Creo que tendría que ir aumentando bastante más deprisa, pero bueno. Y ahora vamos con el otro tema. ¿No ha enseñado un menú como tal, una dieta al detalle, para que yo pueda verla y comentarla? Por desgracia, solo lo que nos ha contado. Chocas dice que no puede más, que no lo soporta más, que no es capaz de seguir la dieta, que está sufriendo, que no es feliz, que está cansado, que está enfadado, que está hasta de mal humor. Y es que Chocas es una persona que tiene una fuerza de voluntad muy baja, muy poca. Tiene una mente bastante débil en este tema, de la dieta y el entrenamiento. En otros, oye, un máquina. Pero la fuerza de voluntad y la disciplina la tiene bastante escasa. Además, es una persona que viene de ser toda su vida adicta a la comida basura, de todo ese tipo de cosas, hipercalóricas y con un muy malo valor nutricional. Pero que están buenísimas, que te han chute de dopamina y que tu cuerpo te las pide, las quiere. El cuerpo no quiere lo que es bueno para él. Es una persona que lleva más de 30 años comiendo y haciendo lo que le da la gana, sin ningún tipo de control, prácticamente un adicto a este tipo de comidas. Y ahora, de un día para otro, de golpe le han quitado todo eso y le han puesto a pescado y verduras todos los días. Pero ahora vamos con su dieta, porque me parece casi imposible que una persona como él, una persona de la calle, que no es un culturista, que no es un deportista de élite, que no es una persona que es capaz de sacrificar lo que haga falta o sufrir con tal de llegar a su objetivo. Una persona como Chocas, como Ibai, como cualquiera que os encontréis por la calle, no es capaz de seguir una dieta de estas en el tiempo más de un par de meses tres. No se puede. Afirma que las últimas ocho comidas que ha hecho, estamos hablando de comida-cena, comida-cena, ¿no? Un par al día. Los últimos cuatro días los lleva a pescado y verdura. No come pan, no come casi hidratos de carbono. Ha dejado las hamburguesas, las pizzas y todas las comidas que le gustaban. Solo come bacalao, salmón, oye, que dentro de lo que cabe son pescados bastante sabrosos, guisantes, puerros y algunas otras verduras que odia. Está comiendo todo lo que odia y nada de lo que le gusta. Y aquí viene mi crítica a su dieta y a todas o casi todas las dietas que no paro de ver por todas partes y que nadie es capaz de seguir, que fracasan. Cada vez que hablo con alguna persona que está gorda de mi círculo, familiares o quien sea que quiere perder peso, ha ido al nutricionista, se ha dejado un pastón y le han puesto una dieta, me llevo las manos a la cabeza. La dieta tiene que cumplir varias cosas para poder seguirla y otras pues que no tienen que ser. Empecemos por el tema de que la dieta tiene que ser palatable. La dieta tiene que estar buena. Tiene que estar buena. No tiene sentido sufrir por sufrir. Si a chocas no le gustan las verduras, pues vamos a ponerle unos garbanzos o unas lentejitas o vamos a ponerle otra verdura que le guste. Igual le gustan, pues yo que sé, las berenjenas o igual le gustan la lechuga. No me lo mates a guisantes y judías verdes. A esas verduras vamos a ponerles más sal, vamos a ponerles alguna salsa cero o yo que sé, una salsita de soja. Vamos a ponerle un poco de pimienta. Hay mil formas de hacer que esa verdura esté buena. O mezclando la carne con la verdura, que no le gusta el pescado, que no soporta el pescado, no puede ni comérselo, le pone de mal humor. ¿Por qué no le ponen pollo o conejo o pavo? Carnes que son muy magras y que son muy abundantes en proteínas, bajas en grasas. No lo entiendo. Un pollito a la plancha con unos ajitos, un poco de perejil, algo de sal, un ketchup cero, por ejemplo. Si no le gusta una cosa, hay que cambiarla por otra que sí le guste. A chocas le sobra la pasta. ¿Que no le gusta la merluza? Oye, pues vamos a ponerle medio kilo de gambas. Seguro que eso no le hace asco. No puede ser que todos los días te levantes de la cama sabiendo que tienes que comer cosas que odias, echando de menos otras y que tu día a día sea un infierno. Siguiente problema, que estoy seguro de que pasa en la dieta del chocas, igual que en la de todo el mundo. Déficits calóricos demasiado agresivos. Chocas para estar vivo gasta una serie de calorías de no hacer nada, de existir, ¿vale? Que funcionen sus sistemas. Y luego en base a su actividad diaria, pues se incrementa ese gasto. Su actividad diaria es pues un poco limitada. Pero es un tío bastante alto, que está empezando a hacer ejercicio, es un hombre, en sus 30 y pico. No creo que necesite menos de 2.500 calorías al día para mantenerse. Quizás su dieta con la que engordaba antes estaba en 3.000, no sé. Lo que no puedes hacer es ponerle una dieta de cuánto estará siendo chocas. 1.800, 2.000 calorías. 500 o 700 calorías menos de lo que tomaba en mantenimiento. Porque ya os digo, no he visto cuánto es su déficit, pero estoy 100% seguro, me juego un huevo, a que su dieta tiene demasiado déficit. Esto ocasiona que las personas pasen hambre, que estén cansadas, sin energía y no tengan ganas de nada, y aquí es cuando tu cabeza te traiciona. Los déficits más inteligentes, a mí me parecen de 100, 200 calorías, nos podemos ir a 300, más no tiene ningún sentido. Se trata de que la dieta sea asumible, no de que sea un infierno o no de hacerte perder 10 kilos en 2 meses y decir, mira, mira, mi dieta funciona, has perdido peso y al tercer mes, atracón, y caes de nuevo. Más cosas, dietas súper restrictivas en algunos tipos de alimentos. Yo no entiendo las dietas que mandan los nutricionistas. Todas son verdura, pescado a la plancha, pollo a la plancha, zumitos, arándanos, yogur, avena. No puedes comer todos los días lo mismo, tu gato puede. Oye, el pobre no le queda otra y lo hace, pero una persona que no tiene la fuerza de voluntad y la disciplina de un deportista de élite, que es una persona normal, que toda su vida lleva comiendo lo que le da la gana y lo que sabe bueno, y no lo que le conviene, no puedes coger y ponerle todos los días pescado, todos verdura. La dieta tiene que ser variada, y ya no solo por el tema que he comentado, sino por la cantidad de micronutrientes que te puede aportar una dieta variada. Aparte, la grasa es muy importante. Hay vitaminas liposolubles, la D, por ejemplo, están en la grasa. Como tu dieta tenga poca grasa, también va a tener pocas de esas vitaminas. Hay alimentos que pueden engordar, pero que tienen muchos micronutrientes, vitaminas y minerales interesantes. Por esto, porque esté buena y porque no sea todos los días lo mismo, que también si fuese todos los días pizza, también te cansarías. La dieta tiene que ser variada. Yo a mis clientes les mando pasta, les mando arroz, les mando patata, les mando queso, les mando leche, huevos, ternera, cerdo, legumbres de todo tipo, frutos secos, almendras, nueces, cacao. Les mando cosas que están buenas y otras que no están tanto, pero las mezclamos o jugamos con las cantidades para que su dieta no sea un puto infierno, y que esté buena y sea fácil de seguir, les dé todos los nutrientes que necesitan y estén, pues eso, felices, con energía, sin hambre. Lo lógico no, o debería serlo, porque esa es otra, no se trata de perder peso. Perder peso no es algo positivo en sí, lo positivo es perder grasa, porque peso puede ser músculo. Así que sí, Chocas ha fracasado, dice que no puede seguir más la dieta, que ya se acabó, que va a comer cosas que le gusten, que esto ya no puede ser así, porque no tiene la suficiente fuerza de voluntad, no tiene tanta capacidad de sacrificio, ni necesidad de hacerlo, ni de verdad quiere hacerlo, y es totalmente normal, porque es una persona que lleva toda su vida siendo adicta a comida basura y hacer lo que le da la gana, y porque el nutricionista o la persona que le ha puesto la dieta es un matasanos, no puedes mandar estas dietas, y me alucina que la mayoría de dietas que se siguen mandando a día de hoy en España son lechuga, pescado, judías verdes, pescado, guisantes, pescado. Me impacta. La dieta de Chocas tendría que estar más buena, ser más variada, con alimentos que le gusten más, jugando con las cantidades y con un déficit calórico más pequeño, 100, 200, 300 calorías. Si tiene que perder solo un kilo al mes, un kilo al mes. Se trata de crear adherencia, de que se pueda seguir, de que tu vida no sea un infierno, y se haya un hábito, un cambio en tu forma de vivir para siempre, que sea permanente. No vamos a perder, va, venga, 10 kilos en tres meses y luego vuelves a ganar todos. Y por el camino nos hemos cargado tu músculo, tu salud mental, tu descanso y tu felicidad. Así que la culpa es de los dos. No sé vosotros qué pensaréis, podéis dejarme lo que queréis en los comentarios y os leo. Nada más, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Si me veo bien entrenador, me mata. Espero que no lo vea. Gracias. 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 Gracias.